Desde que inició el proceso de depuración policíaca en 2008, las corporaciones en Baja California han retirado de las filas de la seguridad pública a policías que trabajaban para el crimen organizado, que consumían drogas o que no cumplían con las capacidades físicas y psicológicas. Hay que reconocer que si las cosas han cambiado en la Policía Municipal de Tijuana, tiene que ver con ese esfuerzo de depuración que continúa, inclusive a la fecha. O sea, llevamos ya medio centenar aproximadamente de elementos que han sido retirados en estos últimos nueve meses. A nivel nacional se han evaluado 200 mil elementos. De estos, 20%, es decir, 40 mil de ellos resultaron no aptos para el servicio de seguridad pública. Estos serán separados de su cargo. El trabajo de depuración es constante. Baja California cuenta con el 80% de sus elementos policíacos certificados. Entiendo que en Baja California traemos un avance importante. Entiendo que aún quedan algunos elementos de mandos medios y algunos de mandos superiores por sujetarse a estas pruebas de confianza y pasar estas pruebas de confianza. Pero esto es algo que es constante, no fue una parte constante por la misma rotación que hay del personal. La evaluación a la que se somete a los agentes policíacos es a base de mecanismos científicos. Los policías que salgan vinculados con el crimen organizado son separados de su cargo y consignados. Es que Tijuana cuenta, si no con la mejor, con una de las mejores corporaciones municipales a nivel nacional. Y ustedes dan cuenta que seguimos a veces todavía con algunos pretitos en el arroz que nos dan dolores de cabeza. Pero lo importante es que aquí somos transparentes, aquí decimos las cosas como son. Aquí quien se porta mal lo evidenciamos públicamente y no andamos escondiendo por cuestiones políticas o de imagen circunstancias que al final del día nada beneficien a la ciudadanía. Para enero de 2013 se pactó el compromiso de que todos los elementos policíacos, federales, estatales y municipales deben cumplir al 100% con el control de confianza. En síntesis informan Rubén Navarro y Fernanda López Trevino.